antes de comenzar recuerden mis corazones que tenemos un recetario gratuito les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace para que vayan a descargarlo los amo hola mis corazones oigan pues que creen sólo a mí se me ocurre son la una con diez de la tarde del jueves el 31 de diciembre oigan pues voy a yo no pensaba cocinar había que había quedado con los niños de que les iba a comprar una pizza porque ellos es lo que era lo que querían íbamos a comprar hasta pollo frito del kfc pero ustedes se inspiraron muchísimo porque están viendo cañón el vídeo de la cena navideña entonces lo voy a cocinar también yo voy a hacer con otro tipo de recetas pero voy a hacer ese lomo y eso es lo que vamos a cenar en casa entonces el súper está atascadísimo y el estacionamiento de nuevo todavía está cañón entonces bueno pues me voy a apurar para ver si consigo todos los ingredientes y bueno corazones vamos a iniciar esto este es el lomo que pude encontrar como pueden ver dice tocino pimentón está súper condimentado pero lo vamos a limpiar ahorita voy a utilizar la receta de mi canal que lleva jugo de piña en un chile chipotles al gusto hicieron la pasa este lomo lo voy a quitar de aquí y si lo voy a llevar a enjuagar mis amores muy bien yo caliente aquí un poco de agua y pongo unas almendras que son con las que voy a digamos amechar como le dicen el lomo aquí ya no había enjuagado este todavía tenía y pedacitos así de lo empecé a secar pero ya se veía obviamente rojo pero ya no tenía el exceso estaba así súper súper cubierto de rojo en fin ya lo enjuague ya lo sé que y si tú eres muy sensible no veas esta parte porque en el anterior me llegaron comentarios de bueno no comentarios muchos pero si alguno de de ahí es que se veía muy feo para ellos pero bueno es la manera de que yo lo hago y la manera en que muchas personas también lo hacen hacer los hitos y pues rellenarlo de esa manera para no abrirlo como tal y bueno corazones aquí me voy a poner a ponerle el rellenar lo vamos con la ciruela la almendra y el tocino aquí yo lo estoy amarrando si pudieron ver la imagen anterior también me preguntaban en el vídeo original que por qué lo amarraba si no lo habría bueno yo lo amarro mis amores porque como ustedes lo vieron cuando estaba yo me echando lo rellenando lo se veía muy desparramada la pieza y así a mí me gusta amarrarlo para que sea más compacto y se haga más pequeño además de que mi olla recuerden que aquí estamos improvisando me refiero a que es con lo que tenemos mi olla no es tan grandota cuando en la receta original yo tenía una olla más amplia ahorita pues no mis amores entonces bueno aquí estoy poniéndole sal y pimienta miren aquí es nada más de condimentar toda toda la pieza muy bien este ya la cantidad es a su gusto yo lo enjuague le quite ese pimentón que tenía porque porque lo voy a hacer con la salsita de mi receta ok pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes gusten para para hacerlo este para condimentar lo vean este es mi casualidad es mi olla la que ustedes siempre han visto y ahorita ya está bien caliente le voy a poner el aceite y vean el lomo o sea si yo lo hubiera puesto desamarrado hubiera sido un show para poder voltearlo y así voy a dorar lo por todos lados mis amores lo bien doradito que quede que no se nos vaya a quemar nada más este que quede súper súper dorado por todos los lados miren aquí estaba súper caliente y aquí estaba haciendo todo lo posible ahí sí le bajé un poco la flama porque tenía que maniobrar el asunto y bueno esté aquí pues ya saben dorándolo de todos este en todos lados de hecho hasta lo llegué a parar para también las puntas digamos la receta completita y mejor explicada está en mi canal mis amores recuerden es la receta la buscan como recetas cena navideña sin horno y es la primera la primera que les aparece muchísimas gracias a todos los que en este vídeo la verdad es que ustedes me inspiraron muchísimo para poder hacer esta receta porque yo sinceramente como les dije al principio del vídeo iba a comprar una pizza y hacer un o un pollo y miren o sea yo me me inspiraron muchísimo hacerla entonces bueno aquí obviamente por el tiempo este era donde les digo sea en el mero día y no podía este o sea y me puse puse ahí el tripié y me puse a grabar y así pero bueno ahí dejé que hirviera eso por aproximadamente una hora a fuego súper bajo vean el tamaño cómo se hizo o sea si yo lo agarro o sea está grande pero es un poquito más larguito que en mi mano y bueno ahí lo desamarre lo desamarre lo desamarre y lo rebané muy bien mis amores para este postre vamos a poner esta barra de mantequilla con el chocolate a derretir en el con la plaquita de chocolate a derretir en el microondas lo sacamos lo mezclamos y ya aquí ponemos leche y esta leche yo le puse azúcar le puse el la vainilla el huevo y bueno los ingredientes se preocupen se los voy a poner aquí este bueno aquí también le estoy poniendo dos cucharadas de maicena en un poquito de leche como 100 mililitros y vámonos también se va la olla en la leche no tiene que abrir mis amores la leche tiene que estar súper caliente y aquí está el chocolate que habíamos derretido le vamos a mover a esto súper súper bien que nos fuego súper bajo que no se nos vaya a pegar no tiene que hervir como tal y solamente le vamos a mover 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 esto que va a pasar se nos va a ser un tipo manjar o un tipo natilla o atole pero tiene que quedar así súper súper espesito una vez que ya esté listo le vamos a poner la pagamos le seguimos moviendo para que no se vaya a pegar lo retiramos del fuego y lo dejamos lo reservamos para que enfríe y como puedes ver en un pedacito un poquito de leche puse tantito de chocolate en polvo porque en él vamos a remojar las galletitas marías para poder este hacer nuestra camita de d de galletas con con esta cremita de chocolate que hicimos este postre es un tipo mira así va quedando es un tipo como marquesa venezolana obviamente nuestra original este pero esta la vi en pinteres sinceramente no recuerdo la cuenta pero obviamente no es mi receta está la bien pinteres un postre rápido que se puede hacer y bueno pues fue lo que lo que hice la verdad es que está súper rico porque sale súper cremoso ya lo puedes adornar a tu gusto va a terminar así capa capa y capa y capa lo puedes adornar a tu gusto y bueno pues yo aquí ya quedó y así mis amores es como quedó nuestra cena la verdad es que es algo súper rapidito y sencillo pero vean o sea el lomo está súper bien está súper bien cocido o sea se siente hasta como enjamonado está delicioso esta fue nuestra mesita de la comida para las bueno mejor hecho de la cena aquí está el postre así quedó después de refrigerarlo unas tres horas ahí están nuestras cubitas a los niños les compré un refresquito de de gas pero con manzana y vean un poquito también hice ahí unas tres manzanas de huesa no es toda la cantidad de ensalada de manzana también tengo la receta en mi canal el lomo la verdad es que está exquisito y al otro día las tortas que a mí la verdad es que a mis hijos les gustó mucho ellos estaban más chiquitos cuando yo la cocinaba y ahorita pues las volvieron a cocinar y les encantó esa salsita del jugo con el jugo de piña con la ciruela y así deliciosísimo y bueno mis corazones muchísimas gracias por ver este vídeo de cómo fue la cena y ahorita al final les voy a explicar todo todo el show los amo mucho feliz año nuevo mis amores cuídense ella y pero no esperan me se me estaba olvidando es de recordarles que en la cajita de descripción les voy a poner cada una de estas recetas que son las que yo ya tengo en el canal y pues solamente fue esto que lo hice así súper rápido como pudieron ver la explicación es porque pues ustedes me inspiraron miren el postre como se ve esto ya fue el día primero súper rico yo aquí me lo eché con un cafecito y bueno pues vean la cajita de descripciones mis amores para que chequen todas las recetas mis pequeños chaparritos y yo les deseamos que tengan un hermoso comienzo de año mis corazones aquí pues ya disfrutando como les decía el postre un cafecito la verdad es que está súper delicioso y es muy muy fácil de preparar oigan corazones espero que se encuentren muy bien que hayan comido rico y quiero contarles que ese lomo yo no lo iba a cocinar la el plan aquí era ir a comprar una pizza o este o comprar la verdad es que un pollo frito porque pues así lo habían elegido los niños pero así como les pasa a algunas mujeres que ven bebé y se les calienta la matriz jajaja que bonita comparación este por fortuna el vídeo de la cena navideña de mi canal cada diciembre es un éxito la verdad entonces este este diciembre se llevó más de un millón de vistas y pues yo estoy muy muy contenta porque me llegaban muchísimas notificaciones de de ese de esa receta entonces dije yo bueno pues entonces a mí no me calentaron la matriz a mí me calentaron la estufa y ayer a la una de la tarde me fui al súper así estaba inundado de gente a con mucho cuidado por ahí por para no estar tan pegada la gente y así las filas de las cajas estaban súper larguísimas pero bueno a mí me pasó lo mismo recordé la película de una navidad de locos cuando la mamá según estos iban a ir de viaje y la hija no iba a llegar a la navidad o sea pasar la navidad con ellos y resulta que siempre sí y tuvo que salir el mero día de navidad a comprar este el mentado jamón de miel que era el que le gustaba a la hija comer y literal o sea yo llegué al super y en carnicería no tenían no tenían carne carne en este caso carne de cerdo lomo natural y así de que no o sea yo cuando vi que no había el lomo dije que voy a hacer me fui a los refrigeradores y había uno había un lomo nada más y eso me lo gané yo casi creo peleándome por el lomo pero no de verdad que estuvo súper chistoso no pero también tuve cuidado de no andar ahí tan pegada a la gente las cajas obviamente las filas eran interminables pero bueno llegué a las tres de la tarde aquí a su casita y a esa hora me puse a cocinar como loca o sea pero miren nos dio tiempo no me salí de la cocina estuve como tres horas metida en la cocina y en esas tres horas logré hacer el lomo realmente el lomo es una receta que yo la amo con toda mi alma porque es un lomo sin horno entonces súper fácil también la cantidad bueno yo compré un lomo de un kilo y medio entonces bueno casi dos kilos era y no o sea hice espaguetis ensalada hasta postre nos dio tiempo de hacer y bueno pues hasta acá mi historia muchísimas gracias por haberse haber llegado hasta acá y chutarse toda esta todo este show la verdad es que fue muy bonito a los niños les encantó y bueno teníamos ya como tres años de no hacer una cena como tal y pues ya y bueno